Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cecilia, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de radiofrecuencia Digamos, la tecnología aplicada a la belleza La radiofrecuencia es algo maravilloso Que vino a ocupar un lugar que no estaba dentro del arsenal De lo que es la estética Porque si bien es parte de la energía del espectro electromagnético Que es la luz visible, está más o menos en el medio Entre la infrarroja y la ultravioleta La radiofrecuencia son las ondas de menor energía de ese espectro Y aplicado sobre la piel Genera calor Porque va de un polo al otro Puede ser bipolar, tripolar o monopolar Va de un polo al otro generando calor Y ese calor ayuda a estimular el colágeno y la elastina Y a reorganizar el colágeno existente Digamos que es fantástico porque es revitalizar Y de una forma absolutamente natural Nuestro propio colágeno Sin duda que sí El colágeno y la elastina es parte de lo que es el andamiaje de la piel Entonces más allá de hacer tratamientos superficiales Como pueden ser peeling o punta de diamante También poder tener un buen andamio Hace que podamos tener un buen sostén Y lo utilizamos como parte del arsenal siempre Para todos los tratamientos Casi se arranca con radiofrecuencia o fraccionada O radiofrecuencia sin fraccionar A ver, ¿cuál es? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La radiofrecuencia fraccionada es la que hablamos la otra vez Que es una radiofrecuencia que es subhablativa Además de generar calor También impacta sobre la epidermis, sobre la piel Generando pequeños puntos Que después van a cicatrizar de manera concéntrica Y eso va a producir un estiramiento de la piel La radiofrecuencia común es la radiofrecuencia que genera calor Nada más y trabaja en profundidad En profundidad, bien ¿Y cuándo, bueno, esto se hace en consultorio? ¿Es doloroso, no es doloroso? No, este es uno de los tratamientos más lindos y más placenteros Hay pacientes que incluso hasta se duermen Porque es como un masaje Tiene un cabezal para aplicar calor Que generalmente se aplica alrededor de los ojos O en zonas más delicadas Es un cabezal pequeño Y otro cabezal un poco más grande Que genera frío en superficie Y calor en profundidad Eso, al ser un aparato médico, de grado médico Y manipulado por médicos Hace que podamos trabajar con muchísima más energía Pero protegiendo la piel con ese frío para no quemarla Y además el profesional dispone ¿Qué tipo de tratamiento según para cada zona o según el paciente? Sí, a veces vemos gente, por ejemplo, que tiene patología cutánea Como la rosácea Que le están aplicando radiofrecuencia Y justamente es contraproducente Porque se estimula la formación de colágeno De vasos sanguíneos La neovascularización Y es justamente lo opuesto a lo que tenemos que hacer Entonces, sí, se mejora un poco la textura de la piel y demás Pero aumenta la rosácea Por eso siempre hay que tener un balance Entre una cosa y la otra Y en cuánto tiempo uno va viendo los resultados O esto se va haciendo progresivamente ¿Cómo es el tratamiento? Los resultados se perciben enseguida Es una muy buena tecnología también para tratar la celulitis Como parte del complemento del tratamiento con mesoterapia Y con otro tipo de terapias que utilizamos Porque ayuda también a poder trabajar sobre esas fibras colágenas Que están produciendo esos pocitos Que quedan tan feos Y generalmente se hacen cada 15 días Las sesiones de radiofrecuencia Y en el medio se intercalan con algún otro tipo de tratamiento Ya sea un peeling o una mesoterapia O alguna otra cosa complementaria Lo determinás vos en este caso al profesional ¿En qué zonas uno puede hacerse radioterapia? Radiofrecuencia Radiofrecuencia La radiofrecuencia se utiliza en lo que es facial o corporal Se puede utilizar en el cuello, en los brazos, en el abdomen, en las mamas En los glúteos, en las piernas Y cuando lo usamos en la función monopolar Que se pone una plaquita metálica con un gel En contraposición a la zona donde se va a trabajar con el cabezal La energía pasa del cabezal a la placa Y en el medio calienta lo que es el tejido adiposo Entonces alguna de las células de tejido adiposo se van rompiendo Ese adipocito va eliminando todo eso hacia el torrente sanguíneo Entonces se reduce un poquito también el contorno corporal en algunas zonas Es mínimo, es un detalle Es algo sutil Pero también lo utilizamos mucho Sobre todo lo que es la bananita subglútea Que se forma ahí abajo, ese pliegue Es muy efectivo para tratar esas zonas Ya para ir más en detalle Acá es importante supongo El aparato, la aparatología Que sea reconocida, de nivel, de buena potencia Porque a veces uno ve en el mercado Muchos aparatos y realmente uno no sabe Si realmente funcionan bien O que efecto puede surgir en nuestro cuerpo A nosotros nos pasa lo mismo Porque realmente la oferta es muy grande Y si bien la radiofrecuencia es una de las tecnologías Que está permitido que la aplique alguien que no sea médico Es una tecnología bastante noble Es cierto que hay aparatos de 10.000 pesos Hasta aparatos de un millón de pesos Entonces obviamente que hay aparatos que son un poco más caros Que son bastante mejores Y tienen mucha más potencia Y permiten lograr mejores resultados Bien ¿Cualquier persona se lo puede realizar? Sí, hay que ver que no esté cursando alguna neoplasia Porque la radiofrecuencia puede interferir con eso Que no esté embarazada Porque no vamos a estar haciendo pasar una corriente de radiofrecuencia Que haga sufrir al niño Y también hay que tener cuidado con las personas que tienen marca paso O algún tipo de clip vascular O algún implante Porque esto al generar calor Puede actuar sobre eso O las ondas de radiofrecuencia Alterar el ritmo del marca paso Por eso es muy importante Digo, la supervisión médica En cada uno de los tratamientos Que aunque parezca que son fáciles, sencillos A veces con alguna patología de base no informada Puede ser realmente complicado Sí, sí, sí Como dijimos Al ser una tecnología que la pueden utilizar Está bueno a veces que igualmente Manden al paciente primero Que la evalúe a un profesional Y después de que le den el OK Sí que la empiecen a utilizar sin problema Martín, ¿esto se hace en el consultorio? ¿Dónde se hace? Sí, esto se realiza en el consultorio En la camilla En un tratamiento que depende de las zonas a tratar Lleva media hora, 40 minutos Y bueno, como dije Se va haciendo cada 15 días Y los resultados van siendo progresivos En la medida que el organismo va reorganizando el colágeno Y generando nuevo colágeno Qué bueno Martín, te agradecemos como siempre mucho esta visita Y bueno, estaremos la próxima semana Hablando más temas Que por cierto son de mucho interés Bueno, muchas gracias El doctor Martín Fernández Pasó aquí por informadísimas Pausa Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Aesthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo ¡Suscríb Henry! Altyazón B altyazón Clínica Modelo Gracias.